buenas antes de todo les voy a presentar una pared de mercado y aquí de alamar miren las condiciones en que se encuentra y mira lo que oferta ya la oferta sin embargo mire las ventanas como se encuentra en un estado crítico eso es lo del pueblo de cuba es para el pueblo que le estoy firmando ustedes sin embargo es la mentira es la estafa que han venido ellos llevando durante tantos años a un pueblo humillado un pueblo esclavizado que no tiene como poder salir de este entorno porque nada han tenido y nada van a tener son 63 años que llevan destruyendo a un pueblo miren lo que es el pueblo esas condiciones esas ventanas esas paredes que más se le puede decir a este régimen de dictadura que han destruido la moral de un pueblo han destruido a niños a mujeres y a hombres donde emigran para otras tierras buscando un sustenso de vida la destrucción de la familia castro abajo la dictadura abajo la familia castro abajo la tiranía la humillación de un pueblo sufrido y esclavizado una estafa que se le ha creado al pueblo de cuba durante 63 años pueblo lo han estafado pueblo lo han humillado pueblo lo han esclavizado libertad pido para el pueblo de cuba en más general libertad libertad y libertad bien y Gracias.